Arrancan los motores de Nación Innovación con Chema Nieto. No te lo pierdas. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este martes ya que estamos terminando el mes o por ahí, casi, ¿no? Ya nos quedan tres días, martes 27 de octubre. Bienvenidos a Nación Innovación, un día más, claro que sí. Emitiendo en directo dos de la tarde, ya sabéis que este programa se sigue a través de las redes sociales. Pronto daremos el gran salto a la gran pantalla o algo parecido. Ya os mantendremos informados. Bueno, ya sabéis que este programa es vuestro, de las redes sociales. Se sigue en Facebook, se sigue en Twitter. Amigas invitadas de hoy, que son mis dos Charlies, dos cracks de la comunicación que me van a acompañar hoy. Ya lo podéis retuitear. También ya sabéis que lo movemos en Insta, lo movemos en Twitter, en directo, etcétera, etcétera, en Facebook, donde tenemos nuestra mayor comunidad. Y lo que yo digo siempre, si prefieres ver las noticias malas tú mismo, pero es que aquí enseñamos en cómo crear una nueva sociedad, en cómo crear y cómo conducir a la sociedad hacia la innovación, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? De que salgamos, salgamos juntos. Eso es importante, salgamos juntos. Que no se nos quede nadie en el camino, ni por salud, ni por motivos económicos. Claro que sí, porque está lloviendo y las planificaciones son complicadas. Y el futuro no pinta bien. Pero bueno, aquí tratamos de poner una sonrisa y de darte truquitos, de enseñarte, de formarte. Y hoy, hoy, ahora sí, venga, Antonio, méteme ya a Silvia Segovia, no hay mi carril. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Pero ¿qué os pasa en la boca? ¿Qué os ha impuesto? Me suena, me suena, me suena eso. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buenas tardes, Emma. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que el programa de hoy va de esto o qué? Espera, que me lo voy a poner yo también. Eso, eso, eso. Claro, claro. Es que esto lleva esta mascarilla, tal y como nos hemos colocado, estamos diciendo el título de hoy, que es Comunicar con mascarillas, ¿verdad? Comunicar con mascarillas. Bueno, ya todo hay que hacerlo con mascarillas. Dicen que hasta el sexo hay que hacerlo con mascarilla para evitar contagios. Eso, bueno, en esos temas nos metemos, ¿no? Mejor que no, Chema, que acabamos muy mal. Acabamos de intentar, Chema. O sea, vamos a ver, un poquito de, no sé. De por favor. Y que son las dos y cinco que estamos en horario plenamente infantil, los pobres niños, ¿eh? Vaya putada les estábamos haciendo a los pobres niños. Eso sí que están sufriendo y no nosotros, que nos quejamos muchas veces por gusto. Yo me ahogo, yo me ahogo, Silvia, yo me ahogo. ¿Cómo hacemos para poder simplemente descubrir a la persona que tenemos enfrente, para poder hablar simplemente con la persona que tenemos enfrente? Ahora nos metemos ya en el tema de las reuniones y demás, ¿no? Pero, Kike, porque sí que es verdad que aunque digan que cuando todo vuelva, que yo no soy muy partidario de esa afirmación porque yo creo que ya esto es una costumbre que se ha convertido en arraigo y demás. Y ya cuando tengas una gripe vas a tener que ir con mascarilla siempre, ¿no? Pero, ¿cómo empezamos a hablarnos con este trozo de tela que nos cubre la boca? Bueno, ya lo estamos haciendo todos los días. La cuestión es si somos conscientes de que nuestra comunicación ha cambiado muchísimo porque con la cabeza, es decir, con todos los gestos faciales comunicamos un montón. Se comunican todas las emociones. El cerebro está conectado con esos gestos faciales. Entonces, ahora mismo digamos que en nuestra cara solo comunicamos una tercera, una cuarta parte de lo que comunicábamos antes. Es que nos faltan tres cuartas partes de cara prácticamente. La nariz comunica muchísimo, la boca comunica muchísimo. Ya sabemos que el lenguaje, o si no lo sabemos, lo decimos, que el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual, no se puede interpretar con un solo gesto. Se tienen que sumar varios para poder identificarlos o interpretarlos. Pero nos falta pues todo lo que nosotros podíamos comunicar con la nariz, que comunicamos mucho, no con la nariz en sí, sino si nos la tocamos o no nos la tocamos, que está muy identificada con la mentira. Y la boca, por supuesto, que nos dice muchísimas cosas. Nos dice si estamos sonriendo, esa sonrisa que esperamos de todo el mundo, ya no la vemos. Y nos comunica mucho. Entonces, ahora todo queda aquí, en la parte de los ojos, de las cejas y de la mirada. Así que tenemos que poner mucho énfasis a ello, saber qué es lo que estamos transmitiendo con ellos porque nos van a conocer por esto y después apoyarnos, obviamente, de los gestos corporales que también van a reforzar todo lo que podamos transmitir con la mirada. La mirada, los ojos y las cejas. Oye, Noemí, ¿y a quién beneficia...? Uy, Noemí, es que se ha pintado muy bien y quería estar exuberante para el programa. A mí, Noemí, aquí... Yo esto me estoy ahogando. ¿A quién beneficia esto de la mascarilla? ¿A los que tenéis más dotes comunicativas y tenéis más recursos para expresaros? O incluso, hombre, yo he oído mil veces que a la gente que es más timidilla, cuanto más baches tengas de entorno a tu interlocución, más te va a beneficiar. Es decir, te tapa una parte de tu cara, la cual delata el momento en el que te encuentras ante una exposición, una reunión o lo que haga falta. Hay eventos híbridos que están perfectamente organizados y que se están llevando a cabo con mascarilla. Por cierto, un evento a nivel nacional, que está ahora de Trending Tropic en Twitter, que me parece cuanto menos criticable que gente de nuestras representantes políticos se hayan juntado en la reunión ayer en un evento donde eran más de 150 personas. Y me parece que ellos son los que tienen que ejemplificar el momento que estamos viviendo, no que estén presentes en fiestas y demás. Ahí lo dejo, Noemí. Vale, sí, totalmente de acuerdo. Y en cuanto a lo que comentabas de a quién beneficia, a ver, beneficiar una mascarilla en la comunicación no beneficia. Lo que sí, evidentemente, lo que nos beneficia es en nuestra salud para preservarnos y no contagiarnos. Entonces, partiendo de ahí, que no nos queda otro remedio que llevar la mascarilla puesta, qué bien que ha contado Silvia, todo el tema de que queda aquí, en esos ojos, en esas cejas, podemos hacer mucho juego de cejas, en nuestras manos, en nuestra postura corporal también, pero sobre todo en nuestra voz, porque ahora mismo la carga expresiva la va a tener la voz, con lo cual es bastante conveniente el que aprendamos y el que desarrollemos precisamente la habilidad expresiva de comunicar también con nuestra voz. Podemos hacer muchas cosas para desarrollar esto. Dime, Chema. No, no, ¿y cómo conseguimos eso? De verdad que es un agobio hablar con mascarilla. De verdad que muchas veces no entiendes al de enfrente. ¿Qué formato hay que establecer, Silvia? ¿Cómo debemos comunicar en una reunión? De verdad que una videoconferencia, lógicamente, nos la quitamos, ¿no? Pero ahí estamos ejemplificando un poco el hecho que está instaurado ya en nuestra sociedad, que es el hecho de que ya nos acostumbremos a hablar con mascarilla. Sí. Pues imagínate, bueno, lo estamos haciendo, como decimos, todos los días, y yo no sé si quitarme la onda, es que por una parte creo que está reforzando lo que estamos diciendo, ¿no? Supongo que ayuda. Y repíteme la pregunta si le está al amable, Chema. Es que me he puesto a pensar en otra cosa. ¿Qué cómo logramos transmitir con mascarilla? Porque me refiero al hablar, ¿no? Ya sí, ya sí, retomo, sí, perfecto. Venga, retoma. Para que vea la audiencia que no tenemos las preguntas preparadas y que tiramos de la pura improvisación. Que se note, que se note. Pues, a ver... No sé si te tapen los ojos, ¿eh? Aquí tenemos que subrayar, entonces, que estamos hablando de pronunciar nuestra comunicación no verbal, que es corporal y paraverbal o vocal, como ha dicho Noemí. Entonces, para entendernos bien qué es lo que pasa, lo que tú dices, ¿no? Que tenemos aquí una cosa delante, qué incómodo, ¿no? Y ahora mismo me está dando la tela en la boca. Entonces, Polín, pues primero vamos a intentar separarnosla, si es posible. Y aquí lo que sí tenemos que hacer sí o sí es intentar abrir más la boca para pronunciar mejor. Si os dais cuenta, tenemos que hacer un esfuerzo superior para que se nos entienda todo. No os ha pasado que vais a un comercio y estás, ¿qué? 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 Y no te enteras de lo que dice el otro, ¿no? Pues es por eso, porque estamos acostumbrados a hablar así, casi sin abrir la boca. Y cuando tenemos un paño aquí delante, un trapo, una tela, lo que sea, pues obviamente eso dificulta que se entienda lo que decimos. Así que tenemos que marcar todas las vocales y todas las consonantes, silabear muy bien, es decir, intentar pronunciar correctamente para que todo se entienda. Y además tenemos que subir el volumen de la voz. Más que subir el volumen es proyectar la voz, es decir, enviar, intentar enviar el aire a la persona con la que estamos hablando. Pero con mascarilla. Claro, porque si no, el aire se queda entre la mascarilla. O sea, nosotros cuando hablamos, ahora lo explicará mejor Noemi, pero cuando tú hablas es porque hay un aire que está saliendo, la voz sale, gracias a las cuerdas vocales, pero hay un aire. Entonces, cuando el aire se queda entre la mascarilla y tú, el aire se concentra ahí y el sonido no llega. Y por tanto, tenemos que atravesar la mascarilla con nuestro aire. O sea, pasaríamos de hablar así a intentar hablar para que el otro me escuche bien. Así que, y para eso estoy masticando todo lo que digo. Saludamos en YouTube a Mario Sanguinetti. Mario, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si quieres preguntar a nuestros invitados, saludarlos. O sea, tú también especialista, algún consejo en comunicar con mascarilla. Noemi, ¿cómo proyectamos la voz con la mascarilla? ¿Cómo no nos ahogamos? ¿Cómo? Porque ha cambiado la gestión de la voz. Sí, sí, sí que ha cambiado con la mascarilla. Como bien has dicho, ahí has hecho un inciso, Chema, y es el tema de cómo no nos ahogamos. O sea, tenemos que proyectar la voz y no ahogarnos en el intento. Lo primero es que tenemos que bajar un poquito la velocidad de hablar. ¿Por qué? Porque no nos da tiempo con la mascarilla a coger el aire de la misma manera que si no la tuviéramos. Cuando estamos hablando, respiramos y enseguida el aire entra muchísimo más rápido. Con la mascarilla no. Con la mascarilla el aire tarda un poquito más en pasar porque tiene que traspasar la mascarilla. Entonces, vamos a hablar un poquito. El hecho de hablar más despacio y de tomarnos tiempo para poder respirar va a hacer precisamente que no nos ahoguemos y no sintamos esa falta de aire. Porque, claro, queremos seguir hablando a la misma velocidad y, claro, el aire no llega a pasar a la misma velocidad que estamos acostumbrados. Entonces, es eso, bajar el ritmo, la velocidad y darnos nuestro tiempo para poder respirar y hablar. Intentemos no quedarnos sin aire cuando hablemos porque esto es otra de las cosas que está ocurriendo. Al no tener suficiente aire nos quedamos antes sin aire y nosotros continuamos aún no teniendo aire y esto lo que hace es que forcemos muchísimo la voz. Para proyectar la voz podemos utilizar nuestra postura es fundamental. Si no tenemos una buena postura no va a haber una buena proyección de la voz encima, que tenemos el trapo ahí encima. Teniendo una postura lo más abierta posible, incluso un poquito más como en diagonal, ¿vale? Como intentando lanzar la voz más para acá. En lugar de lanzar la voz hacia abajo, ¿vale? Tú intentas hablar así y teniendo toda esta zona del puerto solar más abierta también y ayudándote, como ha dicho Silvia antes, del propio cuerpo. Todo esto nos va a ayudar a que proyectemos mejor la voz y que abramos la voz, es importante, abrir la voz para que el sonido pueda salir. Venga, ponemos la mascarilla. Vamos a hacernos una fotito para ejemplificar una de nuestras fotos. Antonio, ponnos ahí los tres, como siempre pones en vertical ahí. Ahí, venga, ahí. Venga, las dos. Mira para acá, mira para acá. No, para el otro lado. Ahí, échate un poco para atrás. ¿Para dónde? Ahí, ahí. Ahí, perfecto. Ahí está. Vale, perfecto. Espera, espera, otra vez. A ver, una cosa importante. Silvia, entonces, a falta de un tercio de nuestra cara o la mitad de nuestra cara, ¿cómo podemos potenciar los ojos? Noemi creo que es súper expresiva y además tiene unos ojos increíbles, tú también. Bien, ¿cómo podemos potenciar las manos? Porque ahora sí que las manos no juegan un papel tan fundamental cuando las pasamos por cercanas a la boca. Antes sí, antes la sensación de que no quieres al público, de que estás ahí tapándote, ¿no? Pero, ¿qué otros órganos del cuerpo y demás podemos potenciarlos a la hora de comunicar para que le resten importancia al hecho de llevar mascarilla? Eso quiero preguntar. Hemos dicho el cuerpo, por supuesto, pero a mí sí que me gustaría recalcar que tenemos que tener en cuenta que son tres partes, las que sí se ven y podemos pronunciar mucho y si somos conscientes de lo que estamos comunicando con ellos, pues podemos controlar mejor la reacción que puedan tener las otras personas cuando nos ven o la reacción que tenemos nosotros con ellas, ¿no? Que es que son los ojos por un lado, las cejas por otro y la mirada por otro. Es decir, los ojos pueden estar de muchas formas. Es decir, normalmente cuando una persona habla con los ojos abiertos es porque es muy apasionada, ¿no? Es porque está también receptiva a la otra persona, ¿no? Cuando estás con los ojos, y voy a poner un extremo de un ejemplo y de otro para que sea más gráfico, por ejemplo, cuando estamos con los ojos así es porque estamos intentando ver, entender qué es, ¿no? O incluso cuando nos cerramos mucho es porque nos fijamos mucho en los detalles, ¿no? Pero ahora que me estáis viendo, yo cuando estoy moviendo los ojos no estoy moviendo solo los ojos, se me mueven las cejas. Entonces, las cejas igual, cuando nosotros tenemos unas cejas las tenemos así todas muy juntas, obviamente es que estoy cabreadísima, ¿no? Si las tengo semi juntas es porque estoy preocupada o disgustada. Y si las tengo así, obviamente es porque es una sorpresa, ¿no? Entonces, si somos conscientes de que estamos haciendo esos gestos, podemos imaginar que es lo que estamos transmitiendo a nuestros interlocutores. Pero después está la mirada, que es una gran chivata. Es decir, por ejemplo, si yo miro hacia abajo o si yo miro como hacia abajo cuando estoy hablando, es porque estoy conectando con mis emociones. En realidad me estoy mirando a mí y estoy como buscando en mi interior, ¿no? Esto es muy bonito. En realidad es como si buscaras en tu corazoncito para hablar, ¿no? Pero otra cosa es mirar abajo y esconder la mirada porque entonces lo que estás haciendo es sentirte sumiso y que los demás te vean sumiso. Así que todo es un completo lenguaje. Y si después tenemos, por ejemplo, si la mirada, si por ejemplo miramos dos veces así seguidas hacia los lados, obviamente es que hay algo que nos incomoda, nos queremos ir o algo hay que hace que nos estés a gusto. Es decir, con esas miradas podemos transmitir un montón. Y después, la gesticular, cuando has dicho lo de las manos, sí, apoyarnos con las manos, con los brazos para poder reforzar todo lo que no podemos decir con la nariz o con la sonrisa. Insisto, con la nariz, la nariz sola en sí no comunica, pero todos los gestos que hacemos con la mano y la nariz, sí. O si no, fijaos o acordaros de Pinocho, ¿no? La nariz siempre se ha identificado con la mentira y es porque cuando mentimos tendemos a taparnos la nariz de una manera o de otra, ¿no? Y ahora, pues, si alguien miente, pues lo va a disimular más porque no se puede tocar la nariz. Pero sí vamos a ver microgestos como, por ejemplo, el intento de que ahí podemos captar que esa persona está inventando algo para decirnos una mentira. Pregunta, Mario, a través de YouTube, Noemi, ¿qué sugieren para aquellos que están en una entrevista laboral con mascarilla y muchos nervios? Bueno, al final la entrevista es... ¿Ponerse también otra mascarilla en los ojos o qué? Para que no se vea el sudor ahí. Cuanto más te muestres, más vas a conectar con la otra persona. Y ya que físicamente no podemos mostrarnos, lo que sí podemos hacer es, como dice Silvia, utilizar la mirada. Es decir, que si yo no me quiero esconder en una entrevista de trabajo, aunque tenga nervios, voy a mantener mi mirada y voy a mirar a esa persona que me está entrevistando y la voy a mirar a los ojos. No de una manera amenazante, pero sin esconderme. Y no pasa nada aunque estés nervioso. O sea, los nervios forman parte de la persona. Siempre tenemos momentos en los que estamos nerviosos absolutamente todos. Yo creo que el problema es cuando intentamos esconderlos. Y ahí es cuando vamos a empezar a transmitir y a comunicar cosas que no son reales. Entonces, estoy con mis nervios, tengo muchos nervios, pero afronto esa entrevista e intento mantener ese contacto comunicativo con mi interlocutor, con la mirada. Y otra cosa que pasa muchas veces es el tema del cuerpo, ¿no? Con la, ya no solamente en las entrevistas de trabajo, imagínate también que te hacen la entrevista varias personas y a veces no sabes quién te está hablando. Dices, ostras, me está hablando, pero ¿quién, no? Porque no ves que quién es el cuerpo. Y el cuerpo es exclusivo. Desde luego, desde luego. Es muy importante que cuando vayamos a hablar a alguien, hagamos el gesto de conectar, entablar ese primer contacto visual con la persona e incluso con el cuerpo. Si esa persona que te está hablando, gira el cuerpo hacia esa persona, ¿no? Para que esa persona sepa que eres tú el que le habla, ¿no? Porque a lo mejor te está hablando aquí y dices, ¿me está hablando o no, no? O sea, pero si ya ves que estoy haciendo aquí así y ya incluyo también el resto del cuerpo, pues ya es más fácil que sepamos quién nos habla. Y sobre todo lo importante es eso, que establezcamos contacto de la manera que sea, bien sea a través de la mirada, que es el primer contacto más sencillo, digamos, y más efectivo. Y luego ya pues el contacto visual a través del cuerpo y, por supuesto, con el sonido de nuestra voz. Y otra cosa importante, que cuando vayamos a una entrevista de trabajo, cuando estamos nerviosos, se nos puede enredar la lengua, ¿no? Y no vocalizar bien, en fin, es más difícil con la mascarilla. Si ya de por sí ya es complicado, pues con la mascarilla un poquito más. Pero vamos a intentar matizar también, imagínate, si yo voy a decir una cifra. Sí, usted, ¿cuántos años ha, yo qué sé, o cuántos miembros en el equipo ha dirigido usted? O lo que sea, pues, qué sé yo, 60, imagínate, que vas a 63. 63, 63, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Pero intentar hacer como aclaraciones de, por ejemplo, sobre todo en las cifras, que muchas veces se puede con uno confundir, ¿no? Me parece interesante esto que dices, ¿no? Hay casi que recalcar, ¿no?, ciertos datos cuando estás en algún momento determinado, sobre todo los datos importantes. Exacto. El presupuesto, para que quede claro. Esos datos que siempre, casi lo hace en una comunicación sin mascarilla, de las antiguas, de las que estaban ahí en la vida normal, ¿no? Lo hacías casi con la boca pequeña, ¿no? Aquí sí cabe aún más, tienes que recalcar, ¿no? Sí, 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 hay que recalcar y aclarar que no pasa nada porque, al contrario, se va a agradecer el que recalquemos aquellas cifras que son importantes, aquellas palabras clave que también son importantes que recordemos y que las entendamos bien, ¿no? Facilitar, al fin y al cabo, el entendimiento. Y una duda que tengo yo, ¿habéis visto? Os habéis fijado en el detalle, ¿no? Que me he cambiado de mascarilla y vienen para quedarse y ya son modas, ¿no? Y ya empieza a haber moda, ya veis este diseño de Batman, el otro quizás más serio para reuniones. Vosotras lleváis una mascarilla, digamos, pues calificarla de algún modo neutra, ¿no? Neutra. Vamos a empezar a poner etiquetas en las mascarillas. ¿Creéis que puede jugar un papel importante el hecho de llevar una mascarilla de un diseño de... Ay, parece que se ha cortado, se ha cortado el sonido. No te oímos. Ahora, hemos recuperado el sonido. Ahora, ya sabéis los cascos estos, que es una mierda. ¿Creéis que el hecho de llevar un tipo de mascarilla u otro, incluso lo que te tape, o incluso si haya gente, y yo he visto esta mañana a una señora comprando el pango, la mascarilla así, ¿creéis que eso puede delatar también a la persona? ¿Puede formar parte de la comunicación llevar una mascarilla neutra, como en vuestro caso hoy, o una con Batman, si voy a una reunión que sea seria y trajeado? Pero, no sé, creo que es algo que hay que tener en cuenta y es algo que se va a acabar estipulando en la sociedad, ¿no? Y que va a llegar a un arraigo y vamos a tener, en vez de enzaraba esto, bueno, ya lo hay, ¿no? Mascarillas, tal, tal, diseño a juego con esta chaqueta, etc. ¿Cómo veis este asunto, Silvia? Como siempre decimos, todo, todo, todo comunica. Entonces, si, obviamente, tú llevas una mascarilla que tiene unas florecitas y van acordes al vestidito que llevas, pues aquí está diciendo, pues, ¿cómo eres, no? Pues, si eres más detallista, si eres más presumido, te gusta mirar más tu imagen, te gusta, pues, que vean que tienes un cuidado de imagen personal, aquí están diciendo cómo eres, en cuanto a... Que eso no significa que porque lleves una mascarilla más sencilla no lo seas, pero, obviamente, está aportando información. Es que es una parte de nuestra vestimenta ahora. Desde luego, por eso me refiero. Claro, entonces, si antes te ponías unos pantalones de estos, como le llamaba a mi madre, de esos pantalones cagados, ¿no? Que te quedan así bajos, pues, de esos pueden decir que... Pueden decir algo de ti, ¿no? Pues, que tienes un ritmo de vida más bohemia, más hippie, que eres más tranquilo, que te gusta y cómodo por la vida. O sea, las ropas identifican muchísimo cómo somos. Y la mascarilla ahora, pues, es parte de esa vestimenta. En cuanto a si llevamos la mascarilla por debajo de la nariz, también comunica, claro que sí. Primero, lo que pasa es que también hay que entender qué le pasa a esa persona, porque a mí, francamente, hay veces, como ahorita ha pasado el tema al principio, de que me estoy ahogando, en los que tengo que hacer así para respirar bien. Entonces, si tú haces así por un momento, pues, igual es para coger aire. Ahora, si llevas la mascarilla todo el rato así, pues, obviamente puede ser falta de responsabilidad, porque no te estás dando cuenta de que se trata de un tema de salud y que tienes que proteger tanto a ti como a los demás, ¿no? Así que todo, todo, todo está diciendo algo. Absolutamente todo. Desde luego. Venga, Noe, cierra tú, porque tenemos también a un amigo, Efraín Miranda, que está esperando porque nos va a contar a cosas de unos cursitos y unas charlas que está viendo estos días. Dale, dale. ¡Ay, qué bien! Pues, venga, rápidamente. Rápidamente hay que elegir también los entornos en los que estamos comunicándonos. Intentemos elegir entornos que no sean demasiado ruidosos, porque eso lo que va a hacer es que forcemos más nuestra voz para que el interlocutor nos esté escuchando. Decir también que intentemos mantener la zona del cuello, la zona de la cara, intentar relajarla, porque muchas veces con la mascarilla no nos damos cuenta y a lo mejor estamos así. Y estamos con esta parte generando tensión y esto al final va a hacer que tengamos problemas. De hecho, ya se está viendo que hay más problemas vocales por el tema de estar con tensión, ¿no? Así que intentemos que toda la zona del cuello y de la cara nos podamos ir dando mensajes para intentar relajarla lo máximo posible. Y saludos a Efraín, por favor. Sí, me teme ya a hacer, Antonio, me teme ya a hacer. Me teme ya a hacer. ¡Qué alegría! ¡Cuánta alegría y cuánto conocimiento ahí, todo comprimidito! ¡Genial! Desde luego, mira, saludos también a Víctor Cruz, a las redes sociales, Víctor. ¡Ay, Víctor! ¡Qué tal! Muy grande. Noe, Silvia, seguiremos hablando de este tema de comunicar con mascarilla porque desde luego que han venido para quedarse y que tenemos que aprender a que las relaciones humanas se tienen que establecer con una mascarilla. Gracias a las dos. Nos vemos en el próximo programa. Me quedo con Efraín, estar hablando un rato. ¡Chao, para la próxima! ¡Que vayas bien! ¡Chao, Silvia! Bueno, Efraín, no para ir con... ¡Y hola, Chema! ¿Qué tal? Muy buenas de nuevo, que ya eres un asiduo de nuestro programa. Nosotros nos encantamos porque, como siempre, nos aportas cosas interesantes sobre las que podemos aprender. Cuéntanos, ¿estáis ahora con el Foro de Emprender en la Discapacidad en ese Incide Business, en ese Incide School? Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que estáis haciendo durante estos días? Pues, mira, en primer lugar, como siempre, Chema, un placer estar contigo, estar con tus oyentes. De verdad que tu audiencia, fantástico. Me encanta tu programa, súper divertido, súper entretenido y súper didáctico. Así que, mil gracias por querer compartir esto que estamos haciendo, esta iniciativa que estamos poniendo en marcha justamente desde hoy. Mil gracias por quererla compartir con tu audiencia. Pues, efectivamente, como bien dices, Chema, pues, mira, es una iniciativa, es un foro, el Foro Emprender en la Discapacidad, que comienza con una serie de charlas. Bueno, de hecho, ha comenzado en la mañana de hoy con una serie de charlas y demás. Pero lo que vengo, sobre todo, a contarles, a transmitirles a tu audiencia, es que este foro, dentro del marco de este foro, tenemos un ciclo formativo llamado Incide School Barcelona, ¿vale? Está dirigido, es un ciclo formativo dirigido a aquella gente que quiere emprender en el ámbito de la discapacidad, de la diversidad funcional, o bien simplemente quiere acompañarnos y aprender y adquirir conocimientos, no tienes por qué necesariamente tener un proyecto. A lo mejor somos nosotros los que te animamos y se te ocurre escuchándonos, se te ocurre algún proyectito, ¿vale? Y la idea es que durante cinco días, durante cinco jornadas de mañana, concretamente en horario de 10 a 2, de 10 a 2, vamos a tener cada uno de los días, vamos a hacer como un pequeño viaje, ¿vale? En el cual vamos a recrear a través de este viaje lo que es la realización de un plan de negocio. O mejor dicho, darte los conocimientos o dar a los asistentes los conocimientos necesarios para realizar, para darle forma a esa idea de negocio, ¿vale? De hecho, incluso como te decía, puede ser gente que ni siquiera tenga esa idea y en la primera de las jornadas, por ejemplo, hablaremos de creatividad e innovación, tendencias y oportunidades de negocio. Con lo cual, igual si no tienes la idea de negocio, ahí en esa primera jornada, lo que te hacemos es despertarte y decir, oye, pues mira, pues igual, oye, igual no es mala idea que monte esto. O igual, mira, esto que siempre he tenido en la cabecita, oye, pues igual parece que no es una tontería y a través de la formación, a través de estas cinco jornadas, de estas cinco estaciones que pasaremos en nuestro viaje, podemos ayudarte a darle forma a esa idea para que algún día, en el corto o medio o largo plazo, lo que tú desees se convierta en realidad, ¿vale? Bueno, con este inicio que habéis hecho entre hoy y mañana, que son charlas, mañana tenéis a Luis Rojas Marcos, le sigo desde hace mucho tiempo, es un crack. Hoy habéis tenido a José Luis Bonet, presidente de la Fundación Incide, a Pere Navarro, habéis tenido gente muy top, ¿no? También he visto a Luis Cayo por aquí también, de Cermi, ¿no? Creo que son los máximos representantes de un público de Fren que quizás en estos momentos de casi egoísmo, me atrevería a decir, ¿no? De que miramos por lo nuestro y que no nos quiten lo nuestro y somos nosotros y nuestro... Hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque las personas con discapacidad, quizás ahora las empresas tengan más dificultad para entrar dentro de las empresas, ¿no? Y quizás el hecho de emprender sea el único, no diría uno de los vehículos, el único vehículo que tengan para salir adelante, ¿no? Sí, pero mira, no solamente hablamos, no solamente nos dirigimos a gente con discapacidad o diversidad funcional, ojo, sino también simplemente a aquellos que tengan una idea para desarrollar en ese campo, que es un campo amplísimo y es un campo súper interesante. Hablas de egoísmo, es verdad, que la sociedad parece que, bueno, que está plagada de individualismo, de egoísmo, pero también hay unos proyectos, te puedo asegurar, Chema, que hemos visto proyectos en este campo, en el campo de la discapacidad, de la diversidad funcional, impresionantes. De verdad, unos proyectazos maravillosos. E incluso, siguiendo con la línea del egoísmo, si queremos ser egoístas, también es un negocio, puede ser una línea de actividad, un sector donde hacer negocio, donde ganar dinero. Además, haciendo una labor bonita, y preciosa, que al final, yo creo que es lo más bonito que podemos hacer, ganar dinero, pero ganándolo sirviendo de ayuda, haciendo una labor social, sirviendo de ayuda. O sea, no son cosas incompatibles. Hay mucha gente que cuando habla de emprender en el sector de la discapacidad, de la diversidad funcional, te hablan de, bueno, tal, es que claro, pero eso no se gana dinero. Te puedo asegurar que se puede ganar dinero. Es decir, que si incluso queremos aclarar nuestro lado un poquito egoísta y decir, oye, pues yo quiero ganar dinero. ¿Se puede ganar dinero? Por supuestísimo. Hay un montón de negocios. Me acuerdo, me acuerdo un emprendedor que tuve en la zona de Asturias que quería montar un negocio de temas de senderismo, ¿no? y no conseguía dar con cuál era la propuesta de valor que podía distinguirle de las otras empresas que se dedican al tema de senderismo y actividades de ocio en la naturaleza y en Asturias. Y al final, enfocamos buscando esa propuesta de valor, la enfocamos precisamente a gente con diversidad funcional, ¿no? Y la verdad que lo montó y le fue bienísimo y de hecho le sigue yendo hasta la última vez que hablé con él, hace ya un año y pico, le sigue yendo fantástico. Y esto te decía hablando de un emprendedor de hace seis años. Es decir, que no solamente se trata de un bien social, que por supuestísimo es el trasfondo de todo esto y es maravilloso, bien, se puede ganar dinero. Y estas sesiones, estas cinco sesiones que vamos a hacer empezando el próximo jueves, el próximo jueves, les vamos a enseñar cómo hacerlo, cómo conseguir desarrollar la actividad, cómo desarrollar esta actividad, cómo convertir tu idea de negocio en eso, en un negocio, cómo ganar dinero con ella a través de estas cinco etapas en las cuales vamos a ver todo lo más importante que debes tener en cuenta para montar tu negocio. El primer día vamos a hablar, como les decía, de creatividad, innovación, oportunidades de negocio. El segundo día vamos a hablar de marketing digital, es decir, cómo vender a través de las redes sociales y de internet en general, de un e-commerce o de la manera que sea. El tercer día vamos a hablar de tecnología, de cómo aplicar todas estas nuevas tecnologías, que si el internet de las cosas, el blockchain, el machine learning, etcétera, etcétera, en pro, en beneficio de nuestro propio negocio. El cuarto de los días que se corresponderá con el martes de la próxima semana, hablaremos de finanzas, es decir, te hablaremos, te daremos las pautas básicas para tener en cuenta todo lo que necesitas o para darte el conocimiento básico en finanzas para que lo tengas en cuenta a la hora de desarrollar tu negocio y concluiremos la jornada el miércoles de la próxima semana hablando de habilidades y de autoempleo. La verdad que, Chema, van a ser unas jornadas, además, para quien nos está escondiendo, está dirigido a gente de Cataluña, en este caso, acabamos de hacer un... Dale, Fren, que nos queda nada, nos quedan 30 segundos, ¿dónde se pueden apuntar? Pues nada, simplemente apuntarse, les aconsejo que se apunten, va a ser muy divertido, muy didáctico y muy entretenido en la página web www.cumbreincide.es, repito, www.cumbreincide.es, ahí se podrán apuntar, es totalmente gratuito, les animo porque van a aprender divirtiéndose y les va a ser de muchísima utilidad, se los puedo asegurar. Interesante, Fren, como siempre, ya sabes que este es tu altavoz y que todo lo que nos tengas que comentar y todas esas iniciativas tan necesarias hoy porque hay que dirigir a la sociedad, es nuestra labor, ¿no? Enseñarles el camino porque la que viene es gorda y tenemos que estar todos bien unidos. Fren, este es tu programa, En Nación. Un placer, Chema, como siempre, me encanta estar contigo y compartir ratitos contigo, ya lo sabes. Cuando quieras, muchas gracias, Fren Miranda, siempre nos trae cositas interesantes para ti que estás ahí detrás y que seguro querrás poner en marcha tu proyecto o ya lo tienes y con estas herramientas pues puedes lanzarlo más, acelerarlo, como se dice en nuestro argot. Esto ha sido En Nación Innovación de hoy. Nos vamos a las 4 de la tarde en Nación Salud. Hoy hablamos de esos pequeñitos de la casa, esos perrillos, ¿no? Que a la gente que está más sola y en una situación más complicada tanto les acompañan. A las 4 de la tarde o mañana en En Nación Innovación a las 2 de la tarde. Esto ha sido todo. Chao. 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 ¡Gracias!